El aceite de resino sirve para varias cosas, bueno, por lo regular las mujeres lo usamos en algo más cosmético. Nos sirve mucho para hacer crecer las pestañas, ya que por ejemplo si tienes poquitas pestañas, bueno, tanto que sean cortitas y con poco volumen, vas a ver más o menos a la semana que te empiezan a crecer un poquito más. Y si tienes abundantes pestañas pero no son tan largas, igual a la semana pues vas a notar más el volumen, se va a notar un poquito más, así que pues no te desesperes si no te crecen o si no ves el efecto luego, luego. Bueno, en cuestión de los aceites, para pestañas es mejor el de resino que el de almendras o el de coco, que es el que normalmente usan, ya que este pues es un poquito más puro. Bueno, a lo mejor el olor no es como muy agradable a comparación de los otros dos, pero pues igual no es desagradable, digo, a final de cuentas huele a aceite, no tiene un olor así muy fuerte o que sea como muy, pues sí, un olor feo. Este, lo puedes usar de tres, cuatro veces por semana hasta cinco, pero pues sí es importante como lo apliques. Bueno, te recomiendo que lo uses, por ejemplo, en tu rutina cuando te desmaquillas antes de dormir, puedes aplicar un poquito, frotártelo en las pestañas, igual despacio para que no se te caigan. Y con un algodón ir quitando, por ejemplo, el exceso de rímel que es por lo regular o, por ejemplo, sombra, todo eso. Luego puedes usarlo. Y pues ya este, te limpias y todo y después al final, por ejemplo, con un cotonete puedes agarrar muy poquito. Igual no pongas tanto porque si no te va a irritar y pues igual es la idea como que no ensuciar y así. Entonces puedes agarrar con un poquito del cotonete, puedes agarrar muy poquito producto y aplicarlo en las pestañas. Es importante que solo sea en las pestañas, no lo hagas todo en todo el párpado porque si sufres de párpado graso, pues va a ser un poquito más complicado y molesto ya que te pueden salir como granitos. Entonces vas a ver que los efectos se van a notar luego, luego. Este, ese es como uno de los tips así como que súper secretos. Pues aparte de que igual puedes darte masajes antes de que te pongas con el aceite o igual con un poquito de aceite, darte pequeños masajes durante uno o dos minutos y también vas a ver que se va a estimular y va a crecer un poquito más la pestaña. Igual, por ejemplo, hay personas a las que les interesa que les crezca un poquito más de ceja y puedes hacer lo mismo. Pero te digo, no abuses tanto porque ya cuestiones de la piel, pues sí puede llegar a provocarte un poquito de acné. Igual, este, lo ocupan mucho, por ejemplo, para la digestión. Este, por ejemplo, lo usan como purgante. Normalmente las abuelitas decían de tómate una cucharada, ¿no?, para que te sientas mejor. Y pues sí ayuda, pero realmente no es como que tan recomendable. Pero bueno, ese es otro de los usos que tiene. Igual, volviendo a lo cosmético, sería para el cabello, puedes ponerte muy poquito en las puntas, de medios a puntas. Es importante que igual no te lo pongas en la raíz porque, como sabemos, pues todos, como son cosas muy pesadas, hace que se te caiga el cabello. Y pues para las puntas te ayuda a sellarlas. Ya si gustas hacerlo, puedes hacerlo en la noche, antes de dormir. Te puedes trenzar el cabello y pues al otro día lavarte el cabello con normalidad y vas a ver la diferencia. Y si no, igual puedes hacerlo antes de bañarte. Hay dos maneras de hacerlo. Ahora sí que poner a calentar agua, meter una toalla, exprimirla y ponértelo así para que el vaporcito y todo eso te ayude. Pero pues igual luego no es tan cómodo. Entonces puedes ponerte el aceite unos 20 minutos antes de que te vayas a meter a bañar. Te lo aplicas, te pones una bolsa y ya el mismo calor va a ser el efecto. Ya cuando te laves el cabello, pues vas a ver que tu cabello está un poquito más brilloso. Tal vez te cueste un poquito de trabajo lavarlo porque es aceite, pero a final de cuentas el resultado vale la pena. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Bueno, espero les haya agradado y ojalá y les sirva. Dejen sus comentarios, por favor, para que les responda algunas dudas que tengan. O si tienen algún comentario, pues ya saben que es súper bienvenido.